Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Isaías, Capítulo 58, Versos 9 al 14 Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará reposo permanente En el desierto saciará tu hambre Y dará vigor a tu cuerpo Serás como un huerto bien regado Como un manantial cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas Y edificarás sobre cimientos muy antiguos Te llamarán reparador de brechas Y restaurador de hogares destruidos Si detienes tus pasos para no violar el sábado Y no tratas tus negocios en mi día santo Si llamas al sábado tu delicia Y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras Absteniéndote de viajes De buscar tu interés De tratar tus asuntos Entonces el Señor Será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas Te haré gustar La herencia De tu padre Jacob Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!